Bueno, quiero mostrarte un horno pastelero de 6 bandejas de pizza, viene de 6 y de 12. Te lo quiero mostrar para que veas, es una calidad muy importante que es Morelli. Esto es para gas natural o gas envasado. Esto lo conseguí acá en Víctor Petruccio Almafuerte 509. Todas las tarjetas hay cuotas sin interés. Esperamos tu visita. Gracias. Gracias. Gracias.